Buenos días a todos, ahora se veía bien. ¿Te gustan de bonita paredes? Ah, espero que sí, ¿está bien? Bueno, hoy vamos a hacer la revisión de unidad 6, ¿tá? Entonces, en el formulario va a tener las formas, que serían formas redondeadas, que serían ovaladas, ¿tá? Redondo, que es redondo mismo, círculo, cuadrado y triángulo, ¿ok? Ahí después tenemos, me parece y creo que. Entonces, cuando se trata de decir alguna opinión para alguien, tú vas a decirlo, me parece o creo que. Y eso es una expresión de opinión, por ejemplo, me parece que hoy va a estar muy calor, ¿no? Creo que tenemos que hacer muchas cosas por el día, ¿ah? Entonces, son opiniones, ¿ok? Y el pretendo indefinido, hablamos del pretendo indefinido, que hablamos del pasado, son acciones realizadas en el pasado. Entonces, los tiempos verbales son ayer, anteayer, la semana pasada, el mes pasado, ¿ok? Entonces, algunos verbos aquí, por ejemplo, cantar, quemar, quemar, mirar, luego pagar, buscar, ¿eh? Esos verbos aquí, como tienen la conjugación ar aquí, entonces siempre vamos a utilizar el pretendo indefinido pasado, ejemplo, por ejemplo, yo canté, tú cantaste, el cantó, ¿está bien? La tercera persona siempre con la O en el final y tilde en la O, ¿ok? El verbo quemar, yo quemé, tú quemaste, él quemó, ¿ok? El verbo mirar, yo miré, tú miraste, él miró, ¿ok? El verbo pagar, yo pagué, tú pagaste, él pagó, ¿ok? El verbo buscar, yo busqué, tú buscaste y él buscó, ¿ok? El verbo empezar, ese verbo empezar, es un verbo que tiene cambio de radical y la segunda E, ¿ok? Entonces, ¿qué es así? Perdón, el pretendo indefinido no tiene. Entonces, yo empecé, tú empezaste y él empezó. Eso, ese no tiene, solo hay un presente que tiene cambio de radical, yo empiezo, tú empiezas, él empieza, ¿ok? Entonces, solamente presente, en pasado, yo empecé, tú empezaste, él empezó, ¿ok? Defender, yo defendí, tú defendiste y él defendió, ¿ok? Decidir, yo decidí, tú decidiste y él decidió, ¿ok? Entonces, siempre imagina, no tiene cambio de radical aquí en uno de los dos. Y el verbo ir, yo fui, tú fuiste, él fue, ¿ok? Por ejemplo, yo fui al cine, ¿ok? Tú fuiste al museo, él fue al colegio, ¿ok? Ese verbo ir, con el verbo ser, aquí voy a poner aquí, o ser, ¿ok? Con ese verbo ser, aquí, es un poquito parecido, porque la conjugación es igual, el verbo ser, el pasado, ¿ok? Yo fui, tú fuiste, él fue, es igual con el verbo ir, yo fui, tú fuiste, él fue. Mas la única diferencia es el contexto. Por ejemplo, yo fui, yo fui muy simpática, yo fui muy simpática. Entonces, aquí se refiere al verbo ser, como tú eras antes, ¿ok? Entonces, yo fui muy simpática, ¿ok? Ahora, lo diferente es decir, yo fui al cine, ¿ok? El verbo ir es un movimiento, ¿ok? El verbo ir es un lugar donde tú te fuiste, siempre lugar, ¿ok? Y el verbo ser, o estado, que tú eras, como tú eras antes. Por ejemplo, Miguel fue un buen estudiante. Entonces, ese contexto, refiriéndose al verbo ser, ¿ok? Ahora, yo digo, Miguel fue al cine, ahí se trata del verbo ir, ¿ok? Entonces, la conjugación es igual en pasado, es igualcito, solo que tiene que saber el contexto, do ser y do ir, solo saber el contexto, ¿ok? Mas los demás es todo igual, yo fui, tú fuiste, él fue. El verbo ser, yo fui, tú fuiste, él fue. Única cosa del contexto es saber estado como la persona fue antes, que es el verbo ser, ¿ok? Yo fui muy simpática, entonces el verbo ser, porque el sentido de como yo era antes, ¿ok? Y si yo digo, yo fui muy simpática, el sentido del verbo ir, porque era ahí el lugar, ¿ok? ¿Verdad? Belleza. No se olviden, hagan los formularios y si sacan de 7 para abajo, hagan nuevamente esos formularios. Yo ya había dicho en el primer formulario, ¿ok? Ustedes pueden repetir varias veces hasta sacar una buena nota. Belleza. Besos a todos.